Música Yo le diría a las personas que no hay que vivir del miedo Teniendo en cuenta que el miedo lo causa uno mismo Solamente hay que pensar en un día a día ser mejor La desinformación que tiene el ciudadano común y corriente El ciudadano a pie de las comunidades Casi se puede considerar un pecado saber para una comunidad que es una persona desmovilizada Aquí empiezan a generarse unos vínculos afectivos sanos, responsables Digamos que con los que uno puede empezar a dimensionar un proyecto de vida Yo aquí vine con el objetivo de estudiar De cambiar mi proyecto de vida Uno se siente emocionado, la verdad que sí Teniendo en cuenta que esta oportunidad no se consigue en todas partes En mi lugar yo no pensaba seguir estudiando porque la verdad que no tenía los recursos Yo estoy aquí porque mi familia me motiva mucho de hacer lo que a mí me gusta Siempre ellos me motivan a salir adelante Mi objetivo acá es de terminar las prácticas Seguir estudiando para ser ingeniero agrónomo Ese es el objetivo Cuando regresen a sus lugares de origen, a sus residencias Vayan fortalecidos con instrumentos, con herramientas Pero sobre todo con habilidades para la vida Pues en el Chocó casi no hay posibilidad de trabajo Es muy poco lo que hay Y la expectativa mía es como de yo tener mi propio plante Para yo darle trabajo a los que lo necesiten No dejarse achantar por las cosas que pasan Y siempre estar ahí enfocado Ahí de pie sin dejarse vencer Hay que tenerles fe y hay que promocionarlos a que sean muy buenos ciudadanos Una idea es decirle a todo el mundo que nunca dejen sus sueños Que uno puede luchar por ser feliz y que sigan adelante La meta se la pone uno Y hasta donde uno quiere que ella llegue Ella hasta ahí lo acompaña